Estamos con Graciela Barco, de Inspección General, y con Mariano de María, de Ambiente. Bueno, Graciela, contanos un poco dónde estamos y por qué estamos acá. Hola, buen día. Bueno, mirá, estamos en Los Auses y Los Patos. Es una propiedad privada, un campo, que gracias a la denuncia y al compromiso de los vecinos, han estado fumigando y vinimos a hacer las actas correspondientes, ¿no? Lo que más nos preocupa es la frecuencia con que lo hacen, los medios que utilizan, y por eso está acá Mariano acompañándonos, que siempre gentilmente estamos trabajando mucho. Y a su vez, bueno, lo único que falta es la delegación de bomberos, de Ecológica de Bomberos, que ya se tuvieron que ir, ellos también estuvieron haciendo un procedimiento, se tuvieron que ir a hacer otro procedimiento. Así que, bueno, esto es muy perjudicial para la salud del vecino que está acá, que vuelvo a agradecerle, que no quiero ser tan reiterativa, pero esto lo podemos lograr gracias al compromiso de los vecinos. Por eso pedimos que denuncien. También se hacen operativos en diferentes lugares, ¿no? Sí, 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 estamos trabajando con Mariano, estamos trabajando por toda la zona también. Bueno, Mariano, más que nada el tema del medio ambiente, contarles un poco a la gente lo nocivo que es esto que se aplica, ¿no? Sí, exacto. Hay productos que están prohibidos en diferentes zonas por una cuestión de salud. Vamos a corroborar, a ver con qué tipo de producto estaban fumigando, se han tomado declaraciones a la gente que estaba trabajando en el lugar, y bueno, actuar como corresponde, bajo las leyes y normativas correspondientes, y ver qué vamos a aplicar, qué tipo de multas o sanciones, si correspondiera. Bien, obviamente se va a aplicar multas o alguna sanción. Sí, corresponde, sí. No puedo adelantar eso por una cuestión de que bajo las investigaciones y las circunstancias hay que esperar. Se trabaja en coordinación, como decía Graciela, con Ecológica de Bomberos, con la Oficina Ecológica, que ya está en el caso, es reiterativo este caso, así que vamos a intervenir de acuerdo a la norma. Bueno.